Queridos hermanos todos en el Señor, la paz de Cristo, nuestra alegría, fuerza y salud esté con todos ustedes. Hemos visto ya el ir superando poco a poco de alguna manera o en mucho esta situación del coronavirus y ante esta situación consultando con otros obispos y con la mesa de salud vemos la oportunidad de que puedan ir a la santa misa sin el cubrebocas. Claro que siempre es importante recordar que hemos aprendido en esta pandemia también que hay un virus que se ha llevado a muchas personas, tal vez amistades o familiares de ustedes o algunos lo hayan padecido. Por eso es importante seguirnos cuidando, el lavarnos las manos, el usar el gel, el ver situaciones en la vía pública donde sea conveniente traer puesto el cubrebocas, siempre cargarlo. En la santa misa pueden estar sin el cubrebocas pero siempre respetando que alguien pueda usarlo por la razón que sea. Así sale esta circular que hoy envío que quiere invitar a todos a seguirnos cuidando, a recordar lo que hemos aprendido y a procurar nuestro bien integral, la salud física pero también espiritual y eso se logra con Dios. Que puedan participar ya de la Eucaristía presencialmente. Aquella situación era un impedimento moral pero ahora ya no hay esa situación y es conveniente regresar al templo para encontrarnos y juntos alabar y bendecir en nombre de Dios. Así mismo quiero invitarles a que en este mes de mayo que empezó con la fiesta de San José y continuamos con este mes mariano por sobre todo el día de las mamás que fue el pasado 10 de mayo a quienes envío mi agradecimiento y mi felicitación por decirles sí a la voluntad de Dios, por llevarnos con tanto amor a sus hijos, tenernos la paciencia. Como he reflexionado ayer en esa fiesta, cuánto guardan en su corazón de recuerdos, de historias, de también dolores, de tristezas y nos solidarizamos de manera especial con las mamás, los papás que han perdido un hijo, le han matado un hijo, lo han desaparecido. Estamos orando siempre por ustedes en la caridad del Señor. Asimismo procuremos renovar ese entusiasmo a través de la actitud de nuestra Madre Santísima, la Virgen María y que podamos prepararnos para culminar en el mes de junio con nuestro jubileo de los 50 años de nuestra amada diócesis. Hay mucho que considerar, hay mucho que pensar. Sigamos cuidándonos, respetándonos, promoviendo la paz, promoviendo que el reino de Cristo esté entre nosotros y tomado siempre de la mano de nuestra Madre Santísima, nuestra Madre Patrona, la Virgen de San Juan. Que ella les consiga nuevas bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.